En pleno centro de Santiago de Compostela y a pocos minutos de la zona monumental se encuentra una de las mejores escuelas de español del norte de España, Academia Iria Flavia. Esta escuela es la primera de la región de Galicia acreditada por el Instituto Cervantes e imparte cursos de español para extranjeros desde 1994. Por sus aulas han pasado ya varios miles de estudiantes venidos de los cinco continentes y muy pronto también vendrás tú. Verás por qué. La región de Galicia es un destino poco conocido para aprender español en España y sin embargo ofrece interesantes ventajas sobre Madrid, Andalucía o la costa mediterránea. En primer lugar, el clima es mucho, mucho, pero mucho más agradable. Sí, en invierno llueve un poquito más que en el resto de España, pero en verano no padecerás los sofocantes 40 grados de Sevilla o Málaga. Su naturaleza es privilegiada. ¿Sabías que uno de cada cuatro árboles de España es gallego? Galicia tiene playa, campo, montaña, ciudades grandes y pueblos pequeños. Tiene de todo y todo está muy cerca. La vida en Galicia es mucho más barata que en las grandes zonas turísticas españolas. Verás como lo notas cuando vayas de compras. Además, los gallegos hablan un español muy claro. No tendrás problemas con el acento. Ah, y esto te va a encantar. Galicia es la región de Europa que más fiestas populares celebra. Solo los 122 días de los meses de verano concentran más de 3.000 festejos. Seguro que ya te has dado cuenta de que los gallegos no somos gente aburrida. Pero volvamos a Academia Iria Playa. Se trata de una escuela pequeña y familiar donde se aprende español en un ambiente relajado, cómodo y ameno. Está muy bien situada y tiene unas instalaciones acogedoras. Junto a sus aulas cuenta con sala de proyecciones y área de acceso público e internet con wifi. La metodología de Academia Iria Playa está basada en la comunicación oral y todas las clases y actividades que organiza son muy participativas y están orientadas a fomentar el diálogo. Hablarás en español con los otros alumnos y con los profesores, pero también con el personal de la escuela en tu alojamiento o con las personas que conocerás visitando la ciudad. Y todo esto sin dejar de lado la gramática que los profesores de Iria Playa saben dosificar muy bien para que no sea pesada. Los alumnos realizan muchos ejercicios por grupos o por parejas y siempre sobre temas de actualidad o interés. A menudo se proyectan cortometrajes o audiciones de canciones para luego comentar la historia que acaban de ver y escuchar. Esto anima a los alumnos a implicarse y expresar su opinión siempre en español con el apoyo del profesor. Es frecuente que los alumnos continúen sus conversaciones en casa con sus compañeros de alojamiento. Academia Iria Flavia recomienda a sus alumnos el alojamiento en casa de una familia española porque las conversaciones espontáneas en el entorno doméstico ayudan a superar la timidez inicial del alumno para expresarse en español. No obstante, la escuela ofrece otras opciones de alojamiento, como en piso compartido con otros alumnos, en residencia de estudiantes, hotel, etc. Iria Flavia presta mucha atención a la comodidad de sus alumnos y ofrece servicios como los traslados entre aeropuerto y alojamiento, sugerencias para el ocio y el tiempo libre y asistencia en caso de problemas. El nivel de los estudiantes se establece mediante un test escrito que si quieres puedes realizar por internet antes de venir a la escuela. Luego, en la primera clase, es cuando se evalúa tu nivel oral. La escuela ofrece una gran variedad de cursos en grupo, individuales o combinación de ambos. Tiene también programas diseñados específicamente para gente mayor, para adolescentes, cursos combinados con prácticas laborales y otros programas temáticos. Todos los cursos incluyen actividades extraescolares. La escuela se ha esforzado en organizar una gran variedad de actividades para sus alumnos, entre las que se incluyen excursiones, exposiciones, visitas guiadas a museos y empresas, salidas a conciertos, talleres de cocina española, audiciones de música tradicional, cata de vinos y un largo etc. ¡No te las pierdas! Las actividades que la escuela realiza en la ciudad te permiten conocer a fondo Santiago de Compostela, una de las ciudades más hermosas de España y declarada por la UNESCO, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Verás que Santiago es una ciudad muy tranquila y acogedora, donde da gusto pasear o salir a tomar unas tapas. Santiago tiene uno de los cascos históricos más grandes y mejor conservados de toda España. Algunas de sus calles son auténticas obras de arte. Es una ciudad pequeña, pero también es la capital administrativa de Galicia, así que cuenta con servicios de calidad y una oferta cultural y de ocio que dura todo el año. También alberga una de las más antiguas y prestigiosas universidades de España, y el alegre ambiente estudiantil impregna la ciudad durante todo el año académico. Pero sobre todo, Santiago de Compostela es mundialmente conocida por ser la meta del Camino de Santiago. Precisamente uno de los programas especiales de Academia Iria Flavia es su curso de español en el camino, que recorre las últimas etapas del Camino de Santiago. Los alumnos que lo han hecho lo describen como una experiencia inolvidable que les encantaría repetir. ¿Te animas? Academia Iria Flavia, la mejor escuela de español en Galicia, con excelentes profesores y un catálogo de cursos acreditado por el Instituto Cervantes. En una de las ciudades más hermosas de España y en la región más alegre de Europa, ven a aprender español con nosotros. Ven a Academia Iria Flavia. ¡Gracias!